Desde la feria encontramos un portal en internet especializado en moda. Una página de internet especializada en moda y realizada por quienes conocen del tema ha sonado mucho en Colombia Moda. Passionradicalnews.com Ya lleva varios meses sin funcionamiento y se quiere posicionar no solo para que diseñadores, fotógrafos y empresarios del sector tengan una guía y un espacio para hablar de moda, sino para que todos puedan navegar en ella. Este es un medio de comunicación y somos expertos en el tema, somos personas que alrededor del mundo, en España, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, expertos en moda, hablando de moda. Y no solamente de moda, como te digo, no desde el vestuario, sino desde muchísimas más áreas. Entonces somos periodistas amantes de este cuento de la moda haciendo algo muy, muy bueno.